Con olores nauseabundos encontramos la avenida Salaberry cerca al terminal terrestre de Morales tras colapsar este buzón de desagüe afectando a los conductores y vecinos del lugar Zulipaima, vecina del lugar, indicó que el problema genera contaminación y espera que los responsables de MAPA solucionen el problema ¿Pero les afecta de todas maneras, no los olores? Sí, ¿ya llamaron a los responsables de repente de MAPA? No, no ¿Es la primera vez que está colocando este buzón? Sí, primera vez porque recién veo yo Sí, pero como representante de esta empresa, usted que recibe gente todos los días, obviamente que trae un olor de nauseabundo Como les digo, no venimos todos los días, ahorita Bueno, ¿qué le dirías a los responsables de MAPA? Que vengan a ver para que den una solución, no va a estar así Porque se ve feo y como usted dice que va a aportar un olor ¿A qué hora te encontraste así en esta distribución por la sala? Como digo, yo ya he venido y he estado así Ya estaba así